Escúchame lo que digo, ¿ok? Ok, ¿qué vas a decir? Es que, si tú no me dejas que lavar, si te digo todo lo que es para que me dejes que lavar, entonces déjame grabar y ya, se acabó, no tengo más prácticas. Y ahora déjame grabar y tú tienes que dejarlo. El día que supe que estaba embarazada fue para mí uno de los días más felices de mi vida. Eran emociones tan grandes como la felicidad, pero a la vez tenía miedo a lo nuevo. Hola, mi nombre es Carla. ¿Cómo estás? A lo que pasaría, pero cuando te vi por primera vez, cuando pude ver tus ojos, los cuales imaginé a ciegas tanto tiempo, descubrí que eran más hermosos de lo que yo me imaginaba. Y desde ese momento solo has traído a mi vida felicidad, mucha alegría. Aprendí a ser mamá gracias a ti. Y he seguido aprendiendo muchas cosas de ti. Quiero desearte lo mejor siempre, mi amor. Quiero que nunca pierdas ese entusiasmo, que siempre seas feliz y que siempre luches por tus sueños. Nunca te rindas como lo has hecho hasta ahora. Has logrado todo lo que te propones y quiero que sigas así. A veces la vida no es fácil, pero tienes que seguir siempre adelante, levanta la cara y sigue caminando. No permitas que nada ni nadie termine con tus sueños. No permitas que nada ni nadie termine con tus sueños. No permitas que nada ni nadie termine con tus sueños. No permitas que nada ni nadie termine con tus sueños. No permitas que nada ni nadie termine con tus sueños. No permitas que nada ni nadie termine con tus sueños. No permitas que nada ni nadie termine con tus sueños. No permitas que nada ni nadie termine con tus sueños. No permitas que nada ni nadie termine con tus sueños. No permitas que nada ni nadie termine con tus sueños. Yo te esperaba, y veía mi cuerpo crecer, mientras buscaba. El nombre que te di, en el espejo, fui la luna llena y de perfil, contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir, tus piernecitas frágiles, pateando la oscuridad. De mi vientre maduro, soñar no cuesta no, y con los ojos húmedos, te veía tan alto es más, en la cima del mundo. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada, y el timbre de tu voz. Puerta de miedo, le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que hoy. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido ya quince años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído, y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba, me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Yo quisiera que este día sea uno de los días más felices de tu vida. Y ojalá que logremos ese objetivo, uno de los muchos que vendrán. Te deseo todo lo mejor. Y siempre, quiero que tengas presente, que pase lo que pase, siempre voy a estar ahí. Cuando me necesites, siempre voy a estar ahí para ayudarte. Para eso soy tu mami. Y ahí voy a estar. Que Dios te me cuide siempre, mi amor. Que Dios te me bendiga, y te proteja todos los días de tu vida. Te amo. Y espero que disfrutes este día, disfruta con tus amigos, con toda la familia que vino de lejos, especialmente para ti, porque te lo mereces. Y con todos los amigos que vinieron también a acompañarte, y hacerte este día más feliz. Disfrútalo mucho. Te amo, mi amor. Que seas feliz. Tu mami. Hola, mami. Cuando tu mami me dio la noticia de que estaba embarazada, no supe qué decir. No me sentía preparado para ser papá. Pero cuando naciste, llorándole di gracias a Dios por habernos mandado tan hermoso angelito. Y al tenerte en mis brazos por primera vez, y ver tu carita tan redondita, y verte tan bella, y sentirte tan pequeñita, frágil, me di cuenta de que a partir de ese momento haría todo lo que estuviera en mis manos para cuidarte, protegerte, quererte, y que no te faltara nada. Has sido una hija excepcional. Nos has llenado de muchas satisfacciones, y nos has hecho sentirnos muy orgullosos. Sigue siempre así, mami. Así como tú eres. Nunca dejes de soñar, y siempre busca alcanzar las estrellas. Te quiero mucho, mami. Dios te bendiga. Someday some boy will come and ask me for your hand, but I won't say you sting him unless I know He's the half that makes you whole. He has a poor soul. No, 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 no. Go on, take on this old world, but to me you know you'll always be My little girl I've got sunshine On a cloudy day When it's cold out this night I've got my month of May One day, baby I've got some decisions I can't take no chance When it's cold out this night When it's cold out this night My baby I can't take no chance I can't take no chance I can't take no chance Well, I guess you can say What can make me feel this way Mother, 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 mother Bye, mami. Bye, mami. Bye, mami. Bye, mami. Bye, mami. Bye, mami. ¿Te portas bien? ¿Te portas bien? ¿Te portas bien? ¿Te portas bien? No, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!